muy buenas gente qué tal estamos bienvenidos al canal bionic system en esta guía vamos a ver qué armas son las mejores para qué roles funcionan mejor y sus pros y sus contras vamos al lío aquí tenemos las master ed masterwork se crean con las profesiones no es nada fácil normalmente el jugador opta por ir a subasta y comprarlas directamente tenemos las más uno y las que no son más uno apenas hay diferencia por lo tanto si vosotros veis que la más uno está mucho más cara que la normal pues directamente a normal pues el beneficio es un poquito más de ítem level y un poquito más de stats pero ridículo el incremento cuál es el set de estas armas que hacen estas armas cuando las llevamos equipadas nos van a dar un 2% de daño un 2% de curación y un 2% de resistencia al daño este 2% se puede sumar y está que arse por cada miembro del equipo que también las lleve de forma que si los cinco miembros del equipo llevan estas armas tendremos un 10% de cada uno de estos beneficios para quién son buenas estas armas para tanques para curadores para dps realmente para todos los roles pero en mi opinión son las mejores armas sin ninguna duda para suports por lo tanto para curadores y para tanques por qué pues porque a pesar de que quizá los tres dps del equipo no lleven estas armas si nosotros como supports llevamos estas armas les estamos dando a esos dps es un 4% de daño de resistencia al daño y de curación más lo que ellos tengan con sus propias armas que no sean estas por lo tanto el support debe llevar estas siempre para bufar a los dps es y que hagan más daño pros y contras de estas armas bueno los pros son obvios estamos hablando de un beneficio que ayuda a todo el equipo tanto los dps es hacer más daño a los curadores a curar más ya los tanques a resistir más daño ese sería el punto fuerte de estas armas el punto negativo o los contras pues que para tener el máximo beneficio un 10% todo el equipo debe de llevarlas si no ya empezamos a bajar 8 6 4 y 2 por ciento de beneficio aunque sí es cierto que tiempo atrás estas armas no las tenían muchos jugadores y había que ponerse hasta de acuerdo con tus amigos para comprarlas y usarlas en equipo a día de hoy ya están más extendidas ya las tienen mucha más gente y hasta incluso en random o con gente que no conocemos es más posible tener ese stack por 5 de otras personas vamos ahora a por otras armas veamos ahora las lion heart estas armas se pueden conseguir en tom y desde hace poquito se pueden desvincular y también las tenemos en subasta que set y qué efecto tienen estas armas nos incrementan el daño y la curación un 7.5 por ciento cuando nuestra estamina está al máximo este valor va a ir decreciendo y va a ir bajando conforme nuestra estamina también vaya bajando por otro lado también tiene un efecto contrario en cuanto a la resistencia al daño por lo tanto tenemos que nos va a dar hasta un 7.5 por ciento de resistencia al daño cuando nuestra estamina está vacía cuando vayamos subiendo la estamina pues esta resistencia al daño irá disminuyendo para quién son buenas estas armas para los dps que quieran este 7.5 por ciento de daño para los curadores que también ganarán este 7.5 por ciento de curación y para los tanques en el caso que se queden con poca estamina también les va a ayudar a tener más resistencia al daño los contras o el inconveniente de estas armas es precisamente la estamina en el caso por ejemplo de los dps y los curadores tenemos que intentar mantener la estamina siempre muy alta o al máximo para tener realmente este beneficio si no nos va a bajar mucho muchos jugadores no saben jugar con la estamina no saben administrarse la estamina lo gastan a lo loco continuamente están esquivando cosas que podrían esquivar simplemente caminando un par de pasitos y por ese mismo motivo estas armas y yo pienso que hay que vigilar mucho y hay que saber jugarlas por ese tema de la estamina también muy importante en los que habrá contenido dungeons mazmorras trials etcétera en las que la propia trial o la propia mazmorra nos va a obligar por las mecánicas que tiene a gastar estamina por lo tanto estas armas allí difícil que podamos sacarles el máximo provecho veamos otras armas las miradas estas armas se pueden farmear y crear en la campaña de cloaked ascendari en river district y desde hace bien poquito también se pueden desvincular y por lo tanto vender y comprar en la casa de subastas que hacen cuando usamos un encounter nos crea una ilusión de tres personajes igual que el nuestro y van atacando a los enemigos son buenas principalmente para jefes aunque ya la gente por comodidad se las deja puestas para todo tanto jefes como para mobs los inconvenientes por poner uno pues sería que tiene el item level un poquito bajo pues son armas ya algo antiguas otras armas bastante buenas y ya algo antiguas también son las armas watcher estas armas las podemos conseguir en las master expeditions de andermontaine y también las tenemos en el paquete de 30k de c market me han dicho que también vienen ahí aunque yo no lo he comprado que hacen estas armas bueno pues cuando empezamos el combate nos sube el poder el critical severity el critical strike y la defensa un 1% por cada 5 segundos que estemos en combate nos incrementa un 1% más hasta un máximo de 5% armas buenas para combates algo largos si es para mobs pues difícilmente llegaremos a stackear uno o dos pero si es para jefes o para trials pues pueden ser muy interesantes fijaos que dan 4 stats a 5% cuando se stackea las 5 veces buenas para cualquier clase que le convenga tener todos estos stats poder critical severity y crítico y defensa pueden ser buenas tanto para curadores para dps otras armas las armas primal estas armas también son viejas del módulo de chul de los dinosaurios realmente son las mejores armas que podemos tener para curador o para dps problema que ya no se pueden conseguir los que las tengan de antes y no las hayan eliminado ni convertido en apariencia ni ninguna cosa extraña todavía las pueden tener y usar los que no pues ya no se pueden conseguir actualmente porque son tan buenas porque nos dan un 10% de daño y curación cuando somos golpeados o nos curan un 10% de nuestra vida máxima de un solo golpe es decir casi siempre y ya para el final he dejado estas armas son las armas míticas tienen más ítem level 1850 y se consiguen en la nueva trial chrome of keldegon coq para los amigos estas armas podríamos decir que son buenas para combates largos es decir para jefes o para trials tipo coq o tom o zariel también veamos un poquito la descripción de las armas y que hace este set cuando nosotros usamos un encounter o un daily durante el combate ganamos un stack que se llama scale breaker ire vamos a llamarle para ser un poco más prácticos en la explicación un stack de ira durante 20 segundos que ganamos al estar dependiendo de qué rol seamos si somos tanque dps o curador ganaremos una cosa u otra con este stack de ira en el caso de los dps ganaremos 1% de velocidad de enfriamiento y acción point en los tanques ganaremos 1% de regeneración de stamina y acción point y acción point y los curadores ganaremos 1% de movilidad y acción point una vez lleguemos a 6 stacks de ira estos stacks que nos estarán dando 6% de todo esto en cada uno de los roles estos stacks se van a consumir y nos van a dar un buffo nuevo que será el wrath durante 30 segundos ganando estos beneficios para los dps 7.5 de daño para los tanques 7.5 de resistencia al daño y para los curadores 7.5 de curación este buffo del wrath no se estaquea más que una sola vez y la duración de 30 segundos se refresca o actualiza una vez nosotros volvamos a tener 6 stacks de ira así pues para resumirlo cuando usamos en counter y daily ganaremos 6 stacks de ira cuando tenemos los 6 stacks ganaremos un stack de esto que nos va a dar lo de aquí y durante estos 30 segundos nosotros volveremos a stackear 6 de ira para volver a tener los 30 segundos refrescados de nuevo del primero y así sucesivamente pues hasta aquí la explicación de las mejores armas de neverwinter para qué clases y para qué roles puede funcionar mejor espero que os haya ayudado cualquier duda ya sabéis dónde estoy si el vídeo os gustó ya sabéis qué hacer nos vemos muchas gracias adiós